...de este logro, de esta profesionalización, yo creo que esto va a parejas con un cambio en la composición del personal del Estado, no me refiero al personal americata o a honorario o al personal de planta, sino que me refiero a un cambio en la composición entre profesionales y no profesionales. Yo creo que el Estado también se ha profesionalizado desde ese punto de vista a ir proporcionalmente más profesionales que los que había en el pasado. Este proceso de profesionalización, yo creo que ha ido, no es que crea, estoy absolutamente convencido, que ha ido acompañado de un proceso de incorporación, de conocimiento a la gestión del Estado, probablemente sin parangón en la historia del Estado mexicano, del Estado moderno. Entonces yo creo que se ha producido un proceso de incorporación de mucho, yo diría, el principal vector de valor agregado a la gestión pública, ha tenido que ver en estos años con la profesionalización, por una parte, con estas dos características que decíamos antes, una profesionalización que despolitiza un poquito, tibiamente todavía, el alto mando de la administración estable del Estado, y por otra parte profesionaliza en el sentido de que hay más profesionales y menos administrativos. Y por otra parte, esta incorporación de conocimiento experto, yo diría, bueno, yo creo que esto es algo de sentido común para nosotros. ¿Cuál es el lado sombra que yo le veo a esto? Porque este lado sombra es una invitación, no borrar el lado luz, el lado luz es una gran convivir. El lado sombra lo que ocurre es que cuando vemos al lado luminoso se nos queda uno atrás. Y yo creo que el que se nos queda atrás es que, a mi juicio, y voy a tratar de insistir mucho en eso, yo creo que la gran tarea del tiempo que viene es el tema de cambiar prácticas fundamentales en los distintos órdenes de la gestión pública. Y yo creo que si no identificamos, no mejoramos y por tanto no creamos los incrementos de competencia necesarios para que esas prácticas sean de los nuevos niveles necesarios, estoy convencido de que la curva de incremento de valor por vías de incorporación de conocimiento experto a la administración pública es una curva recientemente de crecimiento. Que lo postulado que funciona de manera rigurosa son básicamente las restricciones. O sea, un directivo público no puede desconsiderar, ¿no es cierto?, los mandatos vitales existentes. ¿Verdad? Me comentaba una colega el otro día en una conversación preparatoria de esto, que en el sector privado se puede hacer todo lo que no está prohibido. Bueno, en la ley hay que hacer lo que está mandatado. No puedes hacer lo que no está en la ley. Entonces tienes una cierta camisa de fuerza para hacer que en términos de ejercicio de gestión, de liderazgo, de gestión estratégica, etc. Tienes una restricción que está dada por el mandato legal de este. Tienes restricciones, lo decía Cristian Baird, tienes restricciones en el manejo presupuestario. Primero que te lo den. Segundo que te lo vayan entregando a medida de lo que se comprometieron a dártelo. Entonces la gestión que tú puedes hacer no necesariamente corresponde a un flujo de recepción del dinero que te dijeron a comienzos de año. Ahora, yo estoy convencido que lo que mejor funciona en la administración pública como cultura postulada sobre la restricción. ¿Cuál de esto está puesto? En la lectura que yo hablo de Mark Moore, yo hago una distinción de cuatro niveles que están dichos por él, no exactamente de la misma manera, pero es más bien un tema medio de fraseo que de otra cosa. Él hace una distinción entre la fase de diseño de la política pública, la fase de gestión de la política pública y las... no sé si pasa, pero él habla del carácter imperativo del entorno favorecedor, facilitador. Entonces, si soy consecuente con los elementos que le comentaba antes, yo diría que esta área del diseño de las políticas públicas ha mejorado en el último tiempo de una manera relativamente superior a la capacidad de mejorar la calidad de la gestión y de mejorar incluso la calidad de este entorno facilitador, autorizador. Yo creo que este entorno autorizador tiene mucho que ver con los temas más bien en el Chile del último tiempo de una estabilidad del sistema político, una relación peleada pero razonable entre gobierno y oposición, pero que el entorno facilitador no es sólo un tema de buenas relaciones entre gobierno y oposición. En este nivel, yo creo que es muy importante, y aquí voy a insistir sobre un punto que ya viene a cabo, en los otros niveles que es central. Yo tengo la convicción también que en una de las... si ustedes me apuran, me apuran al estebo, yo diría, mira, esta es la habilidad central que el directivo público tiene que tener hoy día. Es la capacidad de bajar los costos de transacción. En todo. en este caso, los costos de transacción es la formación y tomas de las decisiones públicas. Pero para que haya negocios, para que lo que aquí diseñamos se haga, desde el punto de vista de lo diseñado requeremos una altísima capacidad del entorno. Y eso el perfil exigido por la alta dirección pública lo dice de una manera que a mí me parece especial. O sea, el tema de la relación con el entorno de la articulación de redes tiene que ver con este tema de los costos de transacción que a mí me parece clave.